Dentro de que ayer ya supimos que había dos jugadas que fueron eliminadas del VAR, que no se pasaron, que no pasaron el filtro, por algún motivo que desconocemos, lo cierto es que el juez acaba de concluir que aparte de las imágenes que perjudicaron al Real Madrid en la expulsión de Vini en Valencia, el gol del español, las imágenes fueron manipuladas y efectivamente como concluye aquí, su señoría, esto le costó, le terminó costando el descenso al español. Una auténtica locura, una auténtica vergüenza, un auténtico escándalo, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esta tropelía? Este infame descaro de robos, de engaños, de tejemanejes, de trucos, de cortigeos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por cierto, que esto lo vamos a comentar luego con Tomás, ¿vale? A partir de las 3 y cuarto. O sea, que un equipo haya descendido por la mala praxis de un VAR que estaba concedido una empresa de un socio del Barcelona. De verdad, el que no se levante en armas contra esto, en armas, o mejor dicho, para que nadie se llama error, es una expresión, ¿vale? Que nadie lo tome por el sentido literal. O sea, el que no le den ganas de explotar con esto, me parece que no está entendiendo el juego. O sea, un equipo descendido. No estoy hablando del Real Madrid, no estoy hablando del Real Madrid, estoy hablando del español. Un equipo descendido y unas imágenes que claramente perjudicaron porque no se pasaron. Imágenes que tenían que pasarse desde el VAR. ¿Os parece esto normal? ¿En serio? Me parece absolutamente vergonzoso.